Lo sabía, lo sabía, sabía que habría camino Cuando vi tus ojos y tu rostro Supe que eras a quien esperaba Comprendí que te amaría en mi camino Y pasó aquella noche y otras más Y pasaron aquellos días y muchos más Y las semanas se fueron una detrás de la otra Y de la mano seguimos juntos Y caminamos Y siempre estarás arriba Nunca habrán arrugas ni heridas Hagas lo que hagas, siempre estarás arriba Siempre estarás en mi presente Y voy a escuchar por tus oídos Y voy a ver las cosas por tus ojos Y viviremos un mágico mundo Con noches rojas de sol De tus ojos Siempre estarás muy arriba Nunca habrán ni existirán caídas Mi orgullo será el de amarte y amarte Mi esperanza será la de adorarte y adorarte Y siempre estarás arriba Nunca habrán arrugas ni heridas 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 Y siempre estarás aquí ¡Gracias! 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 Gracias.